Estamos con Alberto Alfaro, uno de los jugadores que más nos gustó, más nos impresionó en este equipo de Monterrico. Bueno, lamentablemente se quedaron con las manos vacías, pero bueno, mostraron lo suyo también. Sí, bueno, buenas tardes. Fue un partido muy difícil, muy duro, porque también tienen jugadores, buenos jugadores, buen manejo de pelota. Bueno, también nosotros salimos a hacer otro juego, intentar jugar, jugar siempre por el piso y no se lo dieron y tenían dos claras y se pudieron aprovechar, ¿no? El primer tiempo fue como un Monterrico más distinto al segundo, ¿no? ¿Gustó mal el primer tiempo? Sí, bueno, sí, el primer tiempo, bueno, tuvimos más manejo de pelota, más rueda de piso, salimos jugando, jugando y en el segundo tiempo como que ya nos desesperamos un poquito y queríamos ir a buscar resultados y nos salió todo mal, ¿no? ¿El 1 a 0 le jugó en contra? ¿De la cabeza, Diego? Sí, cuando metí el 1 a 0, bueno, ya se nos vino y nosotros también salimos a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo locamente, así que, y bueno, ahí lo perdimos, ¿no? Bueno, tuviste una oportunidad apenas comenzó el partido. Sí, bueno, tuve una oportunidad clara ahí de gol y no se me dio, ¿no? Bueno, pero lamentablemente tranquilo, trabajé otra semana y pensaba en el partido de revancha, ¿no? Bueno, la satisfacción en las personas, jugar con tu hermano, uno por cada banda. Sí, bueno, como jugó a mi hermano, venimos jugando desde la infancia y mató a un juego en otro equipo, en talleres, defensores de Monterrey, curió grande a Mendieta y ahora jugó a un cuarto final de vuelta con mi hermano, que es una alegría inmensa personalmente y más junto a él que es menor que yo, ¿no? En el fútbol no hay, dicen que no hay imposible, si bien están 2 a 0 en la llave, hay que ir y dejar todo el próximo fin de semana. Sí, bueno, como vos dijiste, 2 a 0, todavía quedan 90 minutos, queda un partido abierto, pero bueno, 2 a 0 y remontas altas se va a hacer mucho difícil, pero bueno, estoy muy bien con otro juego y tranquilo, ¿no? ¿Jugaste ya en el Martellena? No, 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 porque obviamente no jugué todavía en Martellena, así que es una linda experiencia también. Así que tranquilo, trabajé esta semana y pensaba con el partido de la revancha, ¿no? Bueno, nos vemos en siete días, Alberto. Dale, muchas gracias, nos estamos viendo.